En el firmamento puede volar, como vuela un ave en libertad. Marte es curación, fuerza y valor. Marte es poderoso y sabe luchar. El enemigo más feroz se vuelve atrás, porque conoce su energía y su valor. A luchar y vencer, porque tiene un ideal. Conquistar, defender siempre la verdad. Marte es poderoso y vencer por un ideal. Transmitimos desde el Aeropuerto Internacional de Tokio. El vuelo número 6, que trae al grupo de investigación y excavación de la civilización Mao, dirigido por el Dr. Tuzura, está por llegar. La enigmática civilización Mao floreció en el Pacífico Medio hace muchísimos años. El Dr. Tuzura desafió el enigma con la ciencia del siglo XXI. ¿Qué habrá descubierto? El Dr. Tuzura es amigo tuyo, ¿verdad? Sí. No creo que le guste ver a tanta gente. ¡El avión aterriza! ¿Qué es la civilización Mao? Una leyenda dice que hubo una supercivilización en el continente Mao, en el Pacífico Medio. El continente se hundió en el mar por una explosión. Se dice que muchas islas de la zona son restos de aquel. ¡Ahí está el doctor! ¿Qué pasó con el doctor? Desapareció del aeropuerto internacional. ¿Desapareció? Ya es la hora. Vamos a la segunda parte. ¡Vaya más rápido! ¡Sí! ¡No me rendiré! ¡Señor Tuzuru! Déjeme entrar. ¿Qué pasó? No podía haberse comportado como un científico responsable. ¡Shh! Esto es una intriga internacional. Las paredes oyen. ¿Una intriga? Sí, es un grupo de hombres que me persigue desde mi llegada aquí. Hay que obrar con mucho cuidado, doctor Sopa. Increíble. Sí, es verdad. Ellos piensan que encontré un tesoro. Por eso me escapé en el aeropuerto. Creo que quieren esto. ¿Qué es eso, doctor? Es lo único que pude traer de la isla Tostador. ¿Isla Tostador? ¿Qué pasa en esa isla, doctor? En esa isla hay una enigmática estatua de piedra. Dicen que es lo que quedó de la civilización Mau. Allí encontré esto. Nunca vi un metal así. Lo traje para que juntos averigüemos qué es, doctor Sopa. Ahí está, la intriga internacional. Marte, ve a ver quién es. Sí. No serán por vencidos. ¿Quién te crees que soy, Marte? Perdóneme. ¿Por qué desapareció, señor Tuzuru? Sí. Sí, sí, ¿qué? ¿Puede decirme quién patrocina el grupo de investigación? El Consejo Científico. Entonces debe enviar el metal al Consejo Científico. Recibamos el informe. Démelo. Aquí está, supervisor. Sí, este es. Sírvase. Gracias. Ya me informará detalladamente en la oficina. Es un antipático, un prepotente. La lámina de metal. Qué desgracia. No se preocupen, no tiene ninguna importancia. Era de un juguete de Melchie. ¿En serio? Oh, muy bien, Marte. ¿Cuál es el secreto de esta lámina? No lo sé. Me llamo Sankaku Kinn. ¿Me da eso, por favor, supervisor Taba? No pienso hacerlo. Lo siento por usted. ¡Quíteme las manos de encima! Aquí está, jefe. ¡Maldición! ¡Esta no es! Después de tanto investigar, sigo sin saber qué metal es. Es muy resistente al calor y la presión, ¿no es cierto? Lo único que sé es que este metal no pertenece a la Tierra. ¿Quién lo habrá hecho, papá? ¿Pertenecerá a la civilización Mau? Es muy pronto para asegurarlo. Melchie, ya te despertaste. ¡Qué inquieto que eres! No, no lo toques. ¿Qué pasa, Melchie? ¡Papá, mira! Marte trae un polariscopio. Esa escritura pertenece a los Mau. Esta lámina es una carta. Tenemos una sorpresa para toda la humanidad. La civilización Mau existió. Sus hombres escribieron un mensaje en una lámina. En él nos dicen que enterraron una cápsula de tiempo. Es el regalo destinado a los hombres del siglo XXI. En este momento, parte el grupo de excavación dirigido por el Dr. Tava, supervisor del Instituto Científico. Les deseamos éxito. Dr. Tava, buena suerte. Los acompaña un grupo auxiliar extraoficial. Un grupo auxiliar, papá regaló el enigma y el Dr. Tava se atribuye el honor. Tranquilízate, Mille. Al supervisor solo le di el mensaje. Tengo otra lámina que dice dónde está enterrada la cápsula. ¿No se la diste? A propósito, para que me lleve. ¡Adiós, papá! Mira a Marte, la Isla Tostador. Ajá. Ya empezaron a trabajar. Preparen el escorpión. Señor Tuzuru, ¿encontró la lámina debajo de esta estatua? Así es. Estaba enterrada aquí. Hazme el favor, Marte. Fíjate si la lámina se puede poner en algún lugar de la estatua. Revisa con mucho cuidado. Bien. Ofrece el mensaje al dios de Mau. Dios te guiará, Dios te protegerá, Dios te ayudará, Dios te guiará, Dios te protegerá, Dios te ayudará. ¿Qué es eso? Son las palabras que están escritas en la lámina. ¿Dónde están escritas en la lámina? ¿Dónde estará? ¡La encontré, doctor! Muy bien, colócala en su lugar. Sí. Ya está. ¡Marte! 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 Ahora me doy cuenta, la lámina era la llave para poner en movimiento las estatuas. Un robot. En la cápsula hay un robot durmiendo. Esto lo aclara todo. El regalo de la civilización Mau es un robot. Las estatuas explotaron después de cumplir su misión. ¿Y el robot? ¡Abramos la cápsula! No crea que es tan fácil abrir la cápsula, señor supervisor. ¿Qué? Venga. Apoye la mano. Solo la mano de un hombre justo despertará a Dítalos. Muy bien. Yo lo despertaré. No se despierta. Entonces usted no es un hombre justo. Se está burlando de mí, del supervisor del Instituto Científico. ¿Qué pasa? La cápsula será nuestra. ¿Eh? ¡Ellos otra vez! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Nunca se la daremos! ¡Marte la cápsula! ¡Oh, no! ¡La cápsula! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Allá voy! ¡Allí está! ¡No se rompió! ¡Debo avisarle enseguida al Dr. Sopa! ¡Yo! ¡No se rompe la cámara! ¡No! ¡Hasta la cámara! ¡Eh! ¡Oh! ¡No se rompió! Jet Marte, fuiste tú quien me despertaste de mi largo sueño. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo lo sé todo. Sé que eres un robot de buen corazón. Pero me despertaron antes de tiempo. Muy pronto tendré que irme de aquí. ¿Y por qué tienes que irte si recién terminas de despertarte? Ese es mi destino, Marte. No me sorprende, es una simple composición de moléculas. Pero es fantástico. ¡Qué robot completo! Tengo que avisarle al doctor. Doctor, Títalo ya se despertó. Doctor, ¿dónde está? Contésteme. ¿Usted es aquí? Marte, ¿tú lograste despertar al robot? Sí. ¡Qué bien! Dile que venga. Yo no lo haré, llámelo usted si quiere. Está en el cielo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi Dios, qué robot! Dile que venga a Marte. Él vendrá de cualquier manera. Entremos a la tienda. Sí. ¡Jefe! ¡Está bajando! ¡Sankaku-Kin, suelta los redes! ¡Soy tuyo! ¡Nítalos nos conoce, jefe! ¿Has dicho la verdad, no? Así es, Sankaku-Kin. Suéltalos inmediatamente. ¡Ah, aquí los tienes! ¡Dítalos! ¡No les creas! ¡Déjamelos a mí! ¡Nadie te pidió ayuda! ¡Vamos, Dítalos! ¡Te ordeno que lo destruyas! ¡Me niego! ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no eres de los nuestros, Dítalos? ¡Sí! ¡Ustedes son míos! ¡Es decir, se destruirán junto conmigo! ¡¿Qué haces, Dítalos?! ¡Te ordeno fuertes! ¡Vamos! ¡Te ordeno! ¡Hasta, Dítalo! ¿Por qué tienes que destruirte? ¿Y por qué tienes que destruir a ellos contigo? ¿Sabes, Marte? Mi país desapareció del mundo por una guerra. Pero antes, unos científicos me hicieron para que comunicara su saber al futuro. Pero me agregaron un sistema de autodestrucción que se pondría en funcionamiento si los hombres eran malos cuando yo despertaba. Morir por el mal. Ya es imposible cambiar mi destino. ¡Adiós, Marte! ¡Adiós, Marte! ¡Ay, San Porro! ¡No quiero morir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltalos! ¡No lo haré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Sé bueno, Dítalos! Conozco igual que tú todo el mal que hicieron en el mundo. Es mejor que mueran conmigo. ¡Me arrepiento! ¡Perdóname! Es demasiado tarde para arrepentirte. ¡Dítalos, por favor! ¡Están arrepentidos! ¡Perdónalos! ¡Dítalos! ¡Dítalos! ¡Por favor! ¡Perdónalos! ¡Perdóname! No volveré a ser malo. No quiero morir. ¡Dítalos! ¡Ah! No. ¡No pienso rendirme! ¡No! No me rendiré hasta que los perdones. ¡Ah! ¡Tonto! ¡Ah! ¡Tonto! Marte, pobrecito. Si no hubiera descubierto todo esto. Perdón. Mi sueño más preciado era despertar en un mundo de gente tan buena como ustedes. ¡Quítalos! Mientras viva en un mundo donde haya maldad, siempre se pelearán por mí para utilizar mi capacidad en su beneficio. Soy el robot de la civilización Mau y tengo esa influencia. ¡Váyanse! Dejo a estos bandidos en tus manos. Adiós, Marte. ¡No te vayas, Dítalos! ¡Por favor, no te vayas! ¡Es inútil, Marte! ¡Dítalos! ¡Dítalos! Si los hombres eran malos cuando yo despertaba, moriría por el mal. Es imposible cambiar mi destino. Desde que Marte recorre el cielo azul, se ha despechado el horizonte con su luz. ¡Ninguna nube se atreve a interrumpir su vuelo calmo y feliz! Está cuidando la ciudad por su valor. Siempre dispuesta a combatir contra el mar. Sigo a esto por su hands, Marte no está quitando la insignificancia. Al gallon, el cielo con f desperate. La ciudad de Murilo, en su bien. No me gå con la antigua. Y me guáo de bien. Algún día será, un hombre muy feliz. Alogn vida será, un hombre fuerte y feliz. Aún días que teime un ANDERJORIC attacks. La ciudad de Murilo, które a susld Kn witchy. Gracias por ver el video.